En la tarde de hoy 30 de septiembre, la Junta de Gobierno de Banco de México decidió por mayoría de 4 a 1 aumentar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base hasta el 4.75%. Esta decisión estuvo en línea con las expectativas de los analistas y destaca que en esta ocasión la subgobernadora Borja apoyó la decisión debido a que las presiones por el lado de la oferta podrían extenderse y crecer en los próximos meses. En lo que respecta a la actualización de los pronósticos de inflación, se revisaron al alza hasta el cierre del 2022 y además Banxico ahora espera que la inflación general vuelva a ubicarse por encima del 6% y que converja después del tercer trimestre del 2023 hacia su objetivo. En el mercado cambiario, el peso se mantuvo al alza tras la publicación del comunicado de Banxico, pues las nuevas proyecciones para la inflación general y subyacentes se revisaron al alza para los próximos seis trimestres, lo que ensombreció el atractivo de un mayor carry trade de la divisa. A pesar de que el dólar se debilitó por el aumento de las solicitudes iniciales de subsidios de desempleo, de esta forma nuestra divisa operaba en torno a las 20.63 unidades a las 2 de la tarde en el mercado interbancario, depreciándose 0.69% respecto al cierre previo que equivale a 14.1 centavos, tocando un mínimo durante la sesión en 20.48 y un máximo en 20.68 unidades. Por su parte el euro se depreció 0.1% operando alrededor de 1.158 unidades en el mercado sport. Hasta aquí mi comentario, mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis de la inflación general y la inflación general. Gracias por ver el video.